Cubre bocas en 30 Dígame ¿Están dando despensa? Sí ¿Usted por qué no se ha notado? No, ya se ha notado, yo vengo mañana Ah, sí Taxi, más que ando en taxi ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí Son despensas, dices, son despensas Sí Iban a hacer dos despensas Están dando dos despensas y zapatos, creo Sí, bueno, porque los dos hoy me dieron leche Y son mucha leche ¿Ven? No es leche, es como polvo de soya Pues ya, bien Si no le cae la leche, entonces le va a ser bien Porque no es leche, es leche de soya Con vitaminas Sí Son muchos paquetes Sí, son varios No es leche, es como polvo de soya Y si no le cae la leche ¿Ve? ¿Es una cosa que me hace por... Se me ha quedado sin dar Es que es una cosa que no se va a estar Estábamos hablando muy bien Encerrados con ustedes Que lo necesitamos En el Tango A la noche Y ahí Creo que Entonces Ahora Estaban En el Tango De la Anadera Por los dos Tango Gracias. 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 Oye, ¿quién es el encargado de aquí? ¿Del evento? ¿Quién? ¿Quién es el encargado? Es que allá atrás, lo que dice ella no se entiende. Si aquí ella bocina al aventar el sonido, aquí sí se entiende bien. Pero vete para allá y no se le... Los organizadores vienen de con él. ¿Con él? Sí, porque mira, yo estoy joven, ahora imagínate los señores. Es más, vete tú para allá, para aquí de esquina y no se le entiende nada. Nomás que aplauden porque pues, por protocolo, ¿sí me entiende? Y aquí sí se oye bien porque la bocina... Sí, está para acá. Está para acá. Oye, disculpa. Oye, la bocina esa ya no se escucha nada, ¿eh? Si esa bocina te la trajeras de aquí y hiciera para allá... ¿Qué se escucharía? Pues el sonido siempre está allá, si quiere coméntele a él, le dice si te instala. Es más, vete de qué lado y no se escucha, no se le... El sonido de allá es que te va a decir. Sí, deja preguntarle. ¿Puedo demostrar el afecto de la huella que está mostrándola? De todos modos, ponte de aquel lado para que veas. Oye, disculpa. Oye, el sonido este, aquí se oye bien, pero allá no se entiende nada. ¿Estoy yo allá de este lado? Pero es que lo que importa es que... No, pero deberías de poner este allá para que haga para acá. Párate ahí para que veas. Aquí lo entiendes bien porque estás aquí, pero ponte ahí y no se entiende nada. Bueno, igual deberías de sentarnos a checar allá a ver si en medio se... ¿Ya se escucha bien, no? ¿Sí? ¿Ya se escucha bien? No, ya me dio una vuelta y no se escucha. Digo, yo estoy ahí. Pero... Bueno, yo vengo con mi mamá, pero mi mamá... Está un poquito más zorra, ¿no? Por la edad. Y aquí no nos quedamos de vuelta. Pero sí, ahí no se entiende nada. Yo quiero agradecer a mis compañeras, a las regidoras, a ayudar, a la herida, a la herida... A todos los que nos las les quedamos, a la herida, a la herida, a la herida, a la herida... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no probarás a las mujeres todas las Padres de la Asistencia Santa de Santa Marta hay cosas que hacer por vos, que éste se despegó a decir muy bien a continuación de la Asistencia Santa por vos, el Señor para el Príncipe hay el Vox muy bien una palabra para mí Gracias. ¡Gracias! 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 Aplausos Si sigo le voy a ver ya que la señora va a pagar la tasa de estudios la fila de la técnica es una operación física por lo que hacemos es que a la gente le falta para realizar la forma de realizar la forma una de las sintonías y una de las sintonías pero les voy a contar nada más de caras como son números y no tenemos que entrar a la movilidad como ustedes tienen que estar vamos a empezar con una mujer que va a la mesa y luego se va a la mesa y acá se hace un momento por ejemplo estas dos casas de la mesa 1 estas dos casas de la mesa 2 y acá se hace un momento de la mesa 1 vamos a tener esta mesa y de la mesa 2 esta mesa 2 esta mesa 2 esta mesa 2 luego esta mesa 2 luego esta mesa 3 y así se nos va a hacer y luego les pedimos como uno de la mesa de la mesa a la mesa de la mesa pero que se va a dar y luego la mesa 2 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 la mesa 2 en la mesa 2 la mesa 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué número es usted? El zapatito. Seis. Seis mujeres. Seis. Seis. A mi hermano. Tenga mi amor. ¿Tú vas a la quinta? Para él. ¿Qué número es usted? ¿Tú vas a ir? 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 ¿Aquí pola? ¿Aquí pola? ¿Esta? ¿Al revés? ¿Tú vas a ir? No, pero... No, espérate. Deja a ver si caben aquí. una caja en uno 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 una caja en uno